Vamos con los comentarios. El Partido Revolucionario Moderno ha anunciado ya por fin su candidato a senador por el Distrito Nacional. No es una sorpresa, teníamos meses hablando sobre el tema, el PRM no encontraba a quien poner como candidato en el Distrito Nacional, nadie quería la candidatura y le tocó a Guillermo Moreno. Esto así por un acuerdo con el partido que él representa, un partido que ha competido en varias elecciones presidenciales y no ha podido conseguir ni siquiera un 3%. Este partido de Guillermo Moreno no ha conseguido un 3% en todas sus participaciones en las elecciones presidenciales en el país. Imagínense ustedes ahora a Guillermo Moreno como candidato a senador en el Distrito Nacional en contra de Omar Fernández. Es el candidato que está puntero, el que está midiendo satisfactoriamente en las encuestas. La candidatura de Guillermo Moreno creo que no hay que tener una bola de cristal para saber que está destinada indefectiblemente al fracaso político. No creo que Guillermo Moreno tenga la mínima posibilidad. En realidad, el PRM no mostró su mejor carta porque Guillermo Moreno no es su mejor carta. Guillermo Moreno creo que será derrotado en el Distrito Nacional. El candidato idóneo para esa posición para competir era David Collado. Tiene una gran aceptación en el Distrito, una excelente valoración a nivel nacional, pero David no aceptó la candidatura, nadie quiso esa candidatura, le tocó a Guillermo Moreno. Entonces, yo creo que en el Distrito Nacional, el PRM no tiene nada que buscar. Perdió el Distrito Nacional con Guillermo Moreno, lamentablemente. Y eso lo dicen todos los analistas y hasta ahora todos los pronósticos y mediciones así lo vaticinan. Tendría que caerse todo, caerse todos los pronósticos, caerse todas las encuestas. Romperse una viga, como se dice popularmente, para que Guillermo Moreno pueda competir. El PRM no jugó su mejor carta.